Miles de manifestantes marcharon de la capital esta mañana en respuesta a la histórica votación del Congreso de ayer que ratificó por poco la controversia... Señor Ward. Hola. Te gustaría ganar 50 millones de dólares. Solo piénsalo. Hicimos de todo, salvamos a muchas personas. ¿De dónde nos trajo? Pero qué tal... si una vez... hiciéramos algo por nosotros. ¿Lista para jugar? Hay 200 millones de dólares debajo de la ciudad en una bóveda. Con una ventana de 32 horas... buscarán la caja. Esta será una misión de extracción. No es tarde para volver. No son como ustedes creen. Son más listos... más rápidos... y organizados. No son litros. ¡Por favor! Pico! ¡El botón es ahora! Y nos traje. ¡ everybody! ¡Vamos a tener quezas! ¿Qué es eso? Es un maldito tigre zombie. Eso cruza la línea. Eso cruza la línea.